Si te quieres divertir, si quieres pasarla bien, estás en el lugar correcto, porque estás entrando en la dimensión del Señor de los Señores. Amigas y amigos, con ustedes, el Señor Rodoano Zorno y Luzonero. Amigas y amigos, con ustedes, el Señor Rodoano Zorno y Luzonero. Salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Buenos días, buenos días amigos, colegas, suscriptores, y a todo el mundo en general. Aquí les habla su amigo, el oso negro, creo que sí. Quiero enseñarles el arco iris. Ya nos están recibiendo aquí las ciudades, Aleandro, California. Con este bello arco iris, con este esplendor. Miren nada más qué belleza, qué chulada, de lado a lado, creo que sí. Permítanme, permítanme un taquito, porque voy a pasar bajo el arco iris. Disfruten, que su vista se recree. Miren nada más, lo bello y lo bonito que hace Dios para que nuestros ojos admiren las hermosuras y las bellezas. Los cerros son bonitos, claro que sí. Pero ese arco iris ahorita se lo está llevando. De punta a punta. De punta, hombre, diputada. Desde aquí desde la ciudad de Salihandro, California, corriendo la carretera 580 hacia el hueso. O hacia el hueso, claro que sí. Espero que se la estén pasando bien hoy viernes, fin de semana. A ponerse bien, que es viernes y el cuerpo lo sabe. Pónganse contentos, felices. Ahí los dejo con el arco iris. El arco iris de la felicidad, el arco iris de la alegría, de la armonía, del amor, de la amistad, de todo lo bello y lo bonito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chau! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!